Ideas de mentes geniales. Hacer cosas que la gente use. Creas Readability, una aplicación para que la lectura de artículos en internet se convierta en una experiencia disfrutable. Creas Medium.com, un lugar donde la gente comparte ideas e historias. Ideas geniales en un evento absurdamente genial. Estás a tan solo unos minutos de conocer de cerca a quien el cofundador de Twitter buscó para hacer una nueva plataforma. Jeff Teehan está aquí, en TagDF, igual que tú. Después de esta plática, no serás el mismo. Ahora sí, ya listísimos para la conferencia titulada con ustedes. Mirium.com, una nueva herramienta de publicación en línea. Jeff Teehan es socio de Teehan and Locks, una agencia digital que desarrolla aplicaciones y sitios en internet. También es uno de los creadores de Mirium, un espacio de línea para leer y escribir. Por favor, recibamos un fuerte aplauso a Jeff Teehan. Bienvenido. Bienvenido a Jeff Teehan. Bienvenido a Jeff Teehan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy voy a llevarlos, les voy a contar una historia de cómo empezamos a trabajar con Evan Williams para ayudarle a crear una nueva plataforma de publicidad que se llama Medium. Para aquellos de ustedes que no conocen lo que Medium es, Medium es un lugar que vive o que permite a la gente entrar y fácilmente escribir y compartir historias e ideas sin tener que entrar a un blog. Un poco sobre Ed Williams. Es una de las personas que básicamente empezó a bloguear al crear un blogger. Entonces entró a Google y después creó Twitter y después cuando dejó de estar en Twitter se tomó un poco de tiempo y creó una nueva compañía que se llama Obvious Corporation. Les voy a contar una historia de él, pero antes de hacerlo, quiero platicar un poco sobre mí. Yo soy Jeff y yo soy un diseñador y socio en una compañía en Toronto, Canadá, y nosotros tenemos un equipo de 50 personas que diseñan productos y servicios. Tendemos a hacer mucho trabajo en publicidad y hacemos mucho trabajo para sitios de periódico, hacemos cosas, lectura. Cuando Ed se contactó con nosotros, nos dijo voy a diseñar mi siguiente plataforma de publicidad y estábamos muy, muy emocionados al respecto. Empezó con una notificación en correo e-mail y en el 11 de septiembre del 2011 y Evan me empezó a seguir y al principio dije, wow, ni siquiera es la persona que conozco, es la persona verdadera. Él me mandó un mensaje directo un día después y me dijo que sería increíble poder trabajar juntos y al mismo tiempo yo dije, bueno, para mí sería maravilloso poder trabajar con él. Entonces, esos DM me llevaron algunas llamadas y en una de esas llamadas me dijo, si alguna vez estás en San Francisco, me encantaría poder conocerte y platicar. Y entonces hice lo que cualquier persona haría, volví a San Francisco, me reuní con el Williams. Entonces, como una semana después estaba parada o fuera de este edificio en el distrito Mission en San Francisco. Y nosotros intentamos conocer a la gente con la que queremos trabajar tanto como se puede. Es importante cuando colaboras con una persona en cualquier proyecto, el que los conozcas para entender si está bien o no. Y si acaba uno estando contento con esa persona, si se tiene el tiempo, el presupuesto para trabajar juntos y entender si podemos hacer un trabajo juntos. Es sumamente importante y nosotros sentimos que hacer el esfuerzo de reunirnos cara a cara es muy importante, aunque se trate de volar al otro lado del país. Y ese es un mensaje que nos dice que estamos interesados en trabajar con esa persona. Yo estaba muy nervioso, me estaba como volviendo loquito de los nervios que tenía. No teníamos agenda, no sabíamos de qué íbamos a hablar, no teníamos proyectos. Era una reunión con una persona que inventó Login y Twitter. Entonces, realmente es una persona muy aterrizada, muy buena persona. Queríamos diseñar productos y él es muy inteligente y tiene un muy buen humor. Es un humor bastante bueno y quería ver en qué quería trabajar, cuál era su siguiente gran cosa. Y él era bastante evasivo, no entraba a detalles. Él quería seguir publicando. Le interesaban las editoriales. Seguimos platicando, no vimos los siguientes pasos, pero dijimos, cuando averigüe qué quiero hacer, me voy a comunicar contigo, me encantó conocerte. Y se conectó con nosotros, nos contactó una o dos semanas después y me dijo, quiero que trabajemos en cuál es la siguiente fase de la publicidad. Esta es una pregunta muy atrevida y la tratamos de responder. Si vamos a tratar de responderla, vas a querer trabajar con alguien como Evan. Y entonces le dijimos, sí, vamos a ver qué quiere decir. Y él tenía algunas ideas ya en su mente de qué era lo que quería. Él las estaba enmarcando alrededor de esta idea de que no se llamaba medium, pero se llamaba state. Y él estaba buscando explorar conceptos para diferentes tipos de sistemas de publicidad. Y él quería que nos enfocáramos en tres áreas principales. Queríamos ver una buena manera para crear contenidos y queríamos ver cómo la gente podía leer o consumir contenidos. Y queríamos explorar nuevas maneras en las que el contenido podía evolucionar con el tiempo, con información de los usuarios, con colaboración, cómo podía cambiar el contenido de lo inicial hacia un producto final. Y el artículo, los artículos, iba a ser impulsado por artículos, iba a ser impulsado por la diferente manera de escribir. Entonces, artículos que tenía miles de palabras y no iban a ser cortos, no microponicidad y muy buenos servicios que ya hacían un muy buen trabajo. Y también iba a ser muy rico. Nosotros queríamos explorar diferentes maneras para poder crear experiencias para enriquecer las palabras que estaban escribiendo las personas. Y también, como les dije antes, queremos averiguar diferentes, como múltiples personas podían colaborar en el mismo artículo. No importa si eres un fotógrafo, un escritor, ese era el lugar en donde venir para enriquecer el contenido juntos. Entonces, realmente es en lo que nos estábamos enfocando. Entonces, una de las maneras como empezamos es que pensamos en todas estas ideas de qué tipo de mecánica o táctica íbamos a poder utilizar para tener sus principios principales. Y vamos a escribir una pieza en colaboración que íbamos a utilizar como la base para estos contenidos que íbamos a explorar, que se llamaba el estado de una realidad aumentada. Nosotros íbamos a escribir esta parte de manera con colaboración usando herramientas sencillas. Y después íbamos a diseñar prototipos y íbamos a averiguar cómo íbamos a escribir en esta plataforma o cómo íbamos a tomar un contenido y íbamos a hacerlo para que se entendiera rápida y fácilmente. Entonces, antes de invertir 15 o 20 minutos para leer o consumir algo, podíamos darte una muy buena idea de qué era lo que ibas a hacer y otras ideas muy interesantes que se iban a poder ver de esa manera. Nosotros nos basamos en los prototipos para averiguar esto, para explorar. Y nosotros usamos mucho los protocolos porque nos ayudan a entender y a separar las cosas que no funcionan, las malas ideas, como quien dice, con las cosas que sí funcionan, o sea, las buenas ideas. Nunca son perfectas, siempre se puede trabajar en ellas, pero podemos discernir lo bueno de lo malo. Y podemos contar a veces buenas ideas y así podemos equilibrar la velocidad y nos puede ayudar a tener una mejor comprensión de cómo algo funciona, no solo cómo se ve, sino cómo se siente. Nos ayuda a tener ideas de maneras más concretas y nos ayuda a entender cuán factible o valioso es algo. Entonces, si algo es muy complicado para construir, si tiene valor o si nos tenemos que tomar el tiempo para producirlo. Entonces, hay muchas herramientas de diseño a nuestra disposición y tendemos a ver prototipos para hacer este tipo de cosas. Y cada una de estas herramientas que tenemos disponibles, entonces van a tener sus propias debilidades y fortalezas. Y obviamente, al estar en la parte como diferentes tipos de prototipos o conversaciones, estas son cosas que la gente interpreta de manera distinta. Y mientras más cerca estás de la producción, menos espacio va a haber para la interpretación. Tenemos que entender qué es lo que estamos construyendo. Nosotros, es el tipo de cosas que acabamos viendo. Y nosotros graficamos estas herramientas en dos diferentes ejes. La fidelidad visual, cómo se ve, cómo se ve al final en cuanto a su producción y su fidelidad funcional. ¿Qué tan cerca realmente se mapea con lo que va a ser esta acción? El prototipo de papel no se puede tocar o no se puede sentir nada, pero con el software o con los prototipos, de alguna manera nos empezamos a acercar al producto final. Fue lo que nosotros vimos y nosotros pensamos que cada vez se vuelve más y más importante. Conforme al software, cada vez se vuelve más rico y más complejo. Nosotros tenemos que entender algunos de los materiales para ser más allá del diseño visual. Y al acercarnos a las experiencias de los usuarios, empezamos a entenderlo más. Y finalmente nos ayudan a reducir los supuestos. Nosotros los vemos y eso no quiere decir que nosotros no vemos otras herramientas para ayudarnos a acercarnos a los prototipos. Y este es un excelente ejemplo de un marco que tenía invitaciones y descripciones de qué era lo que estaba pasando en ese marco de metal sobre la pantalla de uno de los artículos sobre State, que es el nombre de la compañía. Entonces las descripciones ayudan a resolver el problema de la falta de fidelidad. La gente interpreta cómo va a funcionar de manera diferente, aunque yo esté parado para decirles cómo va a funcionar. Y el diseño visual es lo mismo. Aquí hay un ejemplo de un archivo de Photoshop que hicimos para un artículo en donde vamos a tener un panorama general del artículo y lo mismo aplica. Yo no puedo describir cómo va a funcionar. Nosotros tenemos que entender muy bien cómo funciona. Permitimos el prototipo. Y lo siguiente que les voy a mostrar es un video, que es uno de los prototipos basado en el artículo de una realidad aumentada. Y les voy a mostrar algunas de las características que nosotros construimos y probablemente construimos 10 o 12 prototipos para este producto antes de acabar teniendo algo que era más complicado. Este es uno de 10, pero les voy a mostrar algunos para que vean cómo funciona. Esta es una realidad aumentada. Hay partes interesantes dentro de este artículo en la parte de abajo. Es difícil ver en estas pantallas, pero nos están mostrando quién leyó el artículo con el que estoy conectado. Me están mostrando qué áreas señalaron en la parte de abajo. Tenemos algún tipo de crítica y contenidos que puedo leer del lado derecho. Estamos señalando algo y de alguna manera hay piezas interactivas del lado izquierdo que nos llevan al contenido del lado derecho. Entonces podemos tener gente múltiple escribiendo esto. Podemos tener un fotógrafo añadiendo una fotografía para que tenga sentido en el contenido de la derecha. O que ilustre o que algo que tengo en mente, como una fotogalería. Es una diferente manera para poder crear y consumir contenido. Y fue un trabajo en colaboración. Ahí es en donde acabamos, donde nos quedamos. Nosotros lo dejamos en ese punto. O nosotros o las personas, no es que iban a tomarlo en la compañía, iban a entender si iban a seguir construyendo nuestro producto. Y entonces nosotros esperamos y lo cerramos todo ese proceso y que nos tomó dos meses. En ocho semanas nosotros lo cerramos en diciembre del 2011. Fue hace un buen rato ya. Y no fue hasta abril del 2012 que escuchamos de ellos y dijimos, bueno, a lo mejor no les gustó nuestro trabajo. Decidieron que iban a hacer otra cosa, que iban a ir en una dirección distinta. Pero finalmente nos contactaron de nuevo y nos dijeron, saben que ellos habían progresado. Ellos querían construir el producto real. No querían que necesitaban ayuda. Iban a llamar a ese nuevo producto Medium. Iba a estar más enfocado. Probablemente iba a ser menos agresivo del prototipo. Y el enfoque de Medium iba a ser un lugar para escribir y descubrir ideas y contenidos que realmente no tenían un buen lugar en donde vivir hoy en día en el Internet. Y les voy a explicar por qué. Lo que tenemos hoy en día como publicistas o como servicios editoriales como Twitter y Facebook o Google Plus son muy buenos para compartir links e ideas cortas o incluso pequeños artículos. Pero no son muy buenos para contenidos muy ricos y tienen una fijación corta. La gente les encanta usarlo porque es fácil, es corto, no toma mucho esfuerzo, no requiere mucho esfuerzo. Pero el público es su público. Y si tú quieres escribir algo o tu público está esperando algún tipo de contenido de tu parte, pero la realidad es que aunque soy un diseñador visual, yo tengo opiniones y pensamientos de las que quiero escribir y que mis seguidores no van a estar interesados. Yo quiero escribir sobre protección contra armas. Mis padres no quieren escuchar del tema o del control de armas. Estas no son excelentes opciones, diría yo. Entonces, tendremos que ver una herramienta en donde tú puedes hacer tu propio blog o otros servicios, pero de alguna manera, por lo menos con tu propio blog, puedo de alguna manera diseñar un artículo correcto. Pero el problema es que los blogs requieren mucha alimentación y no tienen un público de inmediato. Entonces, realmente no son una muy buena opción tampoco. También son difíciles de dar de alta. Si quieres escribir una cosa, no vale la pena que lo escribas en un blog, porque es muy difícil de configurar. Y hay sitios como Tumblr o Squarespace o Blur, pero todos estos van a tener sus desventajas que ya había mencionado también. Y también son muy complejos y este es un muy buen ejemplo de cómo se ve la herramienta de edición, porque tenemos muchísimas opciones para usar y el tipo de gente que está escribiendo para estas tiende a no ser diseñadores y si tienden a hacer mal las opciones con estas herramientas, no es tan bueno. Y queríamos que Medium resolviera el problema. Queríamos que Medium creara un editor sencillo. Queríamos que escribiera algo sobre cualquier tema que quisieran y quisiéramos que tuvieran un público para que lo calificaran inmediatamente. No hay ningún lugar en Internet de este tipo. Entonces, aquí es cómo funciona Medium. Y yo sé que hay algo que quiero escribir al respecto, como el control de armas. Nosotros no queremos meterlo al blog, escribimos un artículo y escribimos este artículo usando una herramienta muy sencilla y lo anexamos a algo que se llama Collection. Collection contiene artículos de temas similares y podemos encontrar una colección y si encontramos una adecuada, entonces podemos crear o otros pueden agregar otras o puede uno tener como un folder público. Y los grupos le dan estructura y contexto a una serie de artículos. Esta colección Medium ya construyó un público cautivo con el tiempo y obviamente tomó tiempo, pero también son un medio explícito para que tus artículos los vean otros para que puedan votar, que los puedan leer, que los puedan compartir. Todo este tipo de cosas, inclusive, cómo se presenta y en dónde se presenta. Y también van a tener editores de tiempo completo que buscan o ven a través de todo lo que se escribió y pueden encontrar el contenido y van a promoverlo ellos mismos. Y cuando encuentran buen contenido van a ayudar a mejorarlo. Y lo bueno sobre el Internet es que todo el mundo puede contribuir al respecto. Y a lo mejor ustedes tienen pensamientos inteligentes, pero a lo mejor eres un pésimo escritor. Los editores te van a decir, escribiste algo que es muy bueno y nosotros te vamos a ayudar a editarlo si así lo quieres. Y básicamente así es como funciona Medium. Estas personas han estado equivocadas, han estado todo el tiempo muy ocupadas y empezaron a desarrollar el sistema. Tuvieron un grupo de ingenieros realmente de clase mundial. Ellos habían construido como Gmail, habían construido Google Chat. Eran los mejores ingenieros en el planeta. Ellos habían hecho como trabajo en el producto que teníamos antes que se llamaba Stay. Y tenía un código en producción. Era algo que ya estaba en progreso. Y así se veía. Cuando regresamos a Medium, se veía de esta manera. No se veía maravilloso. Dijeron, no se ve maravilloso. Pero en este momento, de lo que se trata, no es de que se vea maravilloso, sino esta es una herramienta que va a ser útil. No importa cómo se ve y vamos a sustituirla después. Este es un excelente ejemplo de una página que tiene artículos y colecciones y tiene su propia página. Y gradualmente la vieron hasta que llegaron a esta. Y ahí es en donde empezó a volverse más complejo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, nosotros no sabíamos qué demonios estaba pasando. Era un producto confuso. Era una idea muy sencilla que sentimos que era muy poderosa. Pero finalmente era muy confusa. Y empezamos a ver y a pensar en cómo los contenidos tienen diferentes formas, pero no todos los contenidos tienen que ser iguales. Y, por ejemplo, si este es un ejemplo de una plantilla que habían diseñado, de un artículo, y ellos dijeron, ¿qué pasa si alguien quería compartir algo como una fotografía? Eso no se apoya. Vamos a crear esa plantilla. Y después tuvieron otros que habían explotado. Y conforme empezaron a crear, esos otros se dieron cuenta de cómo funciona, de cómo estos folders funcionan, cómo la gente lo encuentra. Tienen que ser únicos también. Y entonces queremos incrementar cosas y queremos aumentar una foto. Y si tuvieran algo que sería diferente y que fuera visual y que queremos compartir, este es un ejemplo de contenido largo, extenso. Y este es un ejemplo de una alimentación de una página inicial. Aquí hay muchos ejemplos. Ellos protegeron una gran cantidad de trabajo y ellos empezaron a ver el trabajo móvil, los tablets, y cuál es el papel que van a jugar, porque obviamente van a jugar un papel importante. Y había una gran cantidad de conceptos, direcciones, pero había una gran brecha de diseño en ese momento. Ellos tenían muchos ingenieros y tenían un diseñador de tiempo completo y tenían uno bajo contrato y tenían otro que dedicó la mayoría de su tiempo codificando y necesitaban ayuda con la ejecución del diseño. Y ahí es en donde nosotros íbamos a entrar. Nosotros hablamos mucho de cómo íbamos a ayudarles a diseñar un producto de clase mundial y cómo iban a volver a ponerlo y ahí iban a crearlo. Sabíamos que necesitábamos mucho tiempo, pero tampoco queríamos entregar un solo producto. Nosotros enviamos y dijimos, vamos a mandar un producto en tres meses, pero queremos tres meses más para refinarlo. Y es exactamente lo que hicimos. Dijimos seis meses. Y estamos en Toronto, ellos están en San Francisco, entonces tenemos que averiguar cómo vamos a trabajar en ambas ciudades. Y tenemos que estar muy de cerca, porque el producto ni siquiera estaba bien definido. Teníamos que sentarnos cerca para trabajar en ello. Y entonces dedicamos la mitad del tiempo en Toronto a la mitad del tiempo en San Francisco. Estábamos viajando cada dos semanas y sabíamos que requeríamos un equipo conciso de personas. Y dedicamos cuatro personas, yo para el diseño, dos diseñadores visuales y un desarrollador. Y finalmente tuvimos el enfoque total. Generalmente trabajamos en múltiples proyectos, pero para esto tenemos que tener un enfoque completo. Dejamos el trabajo de otros y nos enfocamos únicamente en este proyecto durante seis meses. Durante los siguientes tres meses, revimos y rediseñamos todo el producto. Quitamos miles de líneas de código. Nosotros vimos nuevas características. Nosotros abandonamos muchísimas ideas y docenas de diseños y simplificamos el producto hacia estas tres áreas. Nosotros teníamos que diseñar una identidad muy clara para Medium. Nosotros necesitábamos crear también una experiencia y teníamos que tener una experiencia. Teníamos que asegurarnos que íbamos a tener una experiencia de lectura maravillosa que iba a salvar al peor diseñador de sí mismo para crear algo bellísimo. Y la edición tenía que ser sencilla. No queríamos cargarla con miles de características. Entonces, en el inicio, nosotros trabajamos muy rápido. No hubo un proceso muy largo. Nosotros, de alguna manera, hicimos una lluvia de ideas con los ingenieros y tuvimos varios conceptos, ideas. Nosotros diseñamos y los pusimos en la pared y de alguna manera los categorizamos. Discutimos las debilidades y fortalezas con el equipo y decidimos cuáles eran buenas, cuáles no. Y con cuáles el desarrollador iba a hacer su prototipo y íbamos a ayudar a hacerlo. Y nosotros pasamos como media docena de veces al día. Nos tomaron muchos días para que trabajáramos en el Silicon Valley durante tanto tiempo para desarrollarlo. Estos son algunos de los prototipos que hicimos en un principio. Había docenas de ellos que exploraron diferentes maneras para manejar contenidos y recolección de contenidos. Y nosotros vemos, creo que tiramos como el 95% de lo que habíamos hecho ya. El proceso que usamos no era de diseñar el producto completamente antes de construirlo y la construcción estaba evolucionando cada día. Y esta es una pieza muy importante sobre el diseño del software. Tenemos que estar usando este software para poder atender si lo que hacemos es bueno. Y tenemos que usar el software. No es solo encontrar enlaces, sino este es un producto secundario del uso. Tenemos que pensar y ser mejor cada día. Tenemos que hacer estas construcciones nocturnas. Y todo el mundo posteaba un artículo real al sistema cada día. Y nosotros queríamos usarlo para mejorarlo. Queríamos entender si estábamos tomando buenas decisiones. Un par de meses después habían pasado. Creo que fueron dos meses. Y finalmente supimos que hasta ese momento todo lo que habíamos liberado y hecho era solo para nosotros. Finalmente reunimos al equipo y le dimos una charla muy inspiracional sobre Medium. Y eran cosas a corto plazo de las que estábamos hablando y los resultados. Fue una fecha de lanzamiento, el 31 de julio del año pasado. En ese momento nos dio cuatro semanas para tomar un pedazo de software incompleto que los lanzáramos. Y eso era una locura. Y también tuvimos que asegurarnos que el producto no tuviera una página inicial, ni perfiles, que tuviera muchas características no incluidas. Que íbamos a enfocarnos en solo obtener un par de cosas como el editor y una página de post y una página de recaudación. No iba a estar disponible para todos. Pero todos iban a poder leer, pero no todos iban a poder escribir. Queríamos que la calidad se mantuviera. Queríamos tener grandes contenidos para que cuando otros entraran vieran el nivel de contenido. Y que ese era el nivel de contenido que queríamos para que la gente escribiera en él. Y hay mucho más por hacer. Estos son trabajos originales, iniciales, con los que empezamos. Y este es un excelente ejemplo del editor inicial. Cuando ibas a escribir en Medium, no teníamos una barra de herramienta, ni opciones. Te sentías en una pantalla y empezaba a estar claras. Realmente estábamos enfocados en escribir. Y si queríamos hacer algo, darle un estilo, tener un encabezado, entonces lo marcabas y lo ponías en negritas. Y el propósito y la intención no han cambiado aún hoy. Y realmente ya se nació hace más de un año. Les voy a mostrar, de hecho, cómo se ve el día de hoy. Pero regresemos a la historia. Tenemos tres plantillas. Este es el ejemplo en donde estábamos, con una plantilla de texto. Vean cómo se ve las historias más populares. Si van a estar hasta arriba, podemos ver el ejemplo del artículo. Y después otra plantilla que van a poder poner medios. Y tenemos uno que se enfocaba únicamente en información que nosotros capturábamos. Nosotros teníamos que entender y tener una perspectiva de si lo que estábamos diseñando era bueno o no. Y no pensábamos que era muy bueno. Estábamos moviéndonos rápido. Y la gente no estaba contenta de hacia dónde estábamos llevando esto. No pensábamos que era bueno para nada. Entonces pensamos dentro de ese marco. Y dijimos, esto no nos gusta, vamos a tirarlo, vamos a empezar de nuevo. Y fue lo que hicimos. Y entonces dos semanas lo lanzamos, dos semanas tarde, en agosto, el 14 de agosto del año pasado. Y el editor nos dijo, tienes que tener, le permitió a un grupo pequeño de gente subir en la web. Y antes no lo había permitido. Y estaba funcionando. Estábamos teniendo un buen contenido. Y habíamos avanzado mucho. Ese fue el diseño que tuvimos en cuanto a los artículos y a lo que habíamos obtenido. Y considerando que podemos construir esto y trabajar en seis semanas, esto fue muy bueno el poder tener un grupo de ingenieros. Este es un muy buen ejemplo de cómo se ve la plantilla para captura de fotos. Y esta es la que realmente se volvió lo más importante para Mindium, que fue nuestra plantilla de texto-imagen. Y de ella voy a hablar en un segundo. Y después de ver todo esto, teníamos que asegurarnos que fuera amigable a los teléfonos móviles, celulares. Y nosotros sí trabajamos con código. Nosotros diseñamos el código y hacemos prototipos de código. Pero algunas veces tenemos que dedicar algo de tiempo a Photoshop. ¿Por qué? Porque queremos que Medium sea maravilloso en ser bueno a través de todos los tamaños de pantalla. No importa si eso es un teléfono, un tablet, una desktop o lo que uses, vamos a crear una plantilla que te permita diseñar y que te permita ser consistente. Si tú vas a ese URL, esas plantillas están disponibles y tienen una historia de Medium, de cómo llegamos a donde estamos hoy en día. Entonces, en el lanzamiento, la prensa se portó bien considerando lo misterioso del proyecto. No teníamos página inicial, teníamos diferentes artículos en estas islas, en estos cilos, nunca estaban conectados en este momento. Entonces, fue un producto difícil de lanzar y tuvimos mucha confusión en el mercado. Pero Medium y la gente finalmente no estaban tan preocupada, finalmente sabían que lo que hacían era cubrir un nuevo campo y no se podía hacer todo al mismo tiempo. Y con cada una de las imágenes, cada vez más teníamos que preocuparnos si la gente había entendido esto o no. Entonces, finalmente iban a hacer esto claro. Y estábamos tres meses en el proyecto ya y nosotros nos quedaron un par de meses más y podíamos empezar a mejorar. Y es lo que estamos tratando de hacer. Este es un ejemplo de una de las cosas que queremos explorar alrededor de cómo el contenido se puede traer a una alimentación o a una página a partir de estos artículos. Y es difícil si tenemos cuantos tipos de diseños y estilos con los que trabajamos, cómo se ven bien en la alimentación, cómo se presentan. Este es solo un ejemplo de cómo algunas de estas páginas iban a ver. Nosotros realmente estábamos nada más creando contenidos. No había publicidad, no estábamos haciendo dinero, solamente queríamos consumir contenidos. Este es un ejemplo de diferentes tipos de contenidos, el traer y promover diferentes tipos de cobranzas y artículos de interés. Y en ese momento seguimos trabajando con esta noción de múltiples contenidos. Nosotros seguimos teniendo artículos con imágenes, sin imágenes. Y si ustedes quieren hacer una revisión de producto, vamos a empezar a crear plantillas. Y si queremos crear una imagen, entonces íbamos a tener una plantilla para ello. Y también lo mismo para el video. Una vez uno se veían como letras y diferentes estilos a través de todos ellos, etcétera, etcétera. Entonces algunos de ellos se basaban en ubicación. Si queremos graficar un título con una imagen, íbamos a tener una plantilla que lo soportara. Este en particular estaba totalmente diseñado. Tenemos un editor, se trabajaba en móvil y nunca veía. Lo que nos dimos cuenta es que teníamos opciones. Algunas de esas plantillas nos cuestionaron nuestro enfoque de producto. Ofrecimos diferentes plantillas y dimos gran complejidad en cuanto al diseño, en cuanto a la ingeniería, la complejidad hacia el usuario. Si esta gente iba a escribir algo, tenía que de alguna manera empezar con estas opciones que tenían que tomar. Y esa complejidad realmente era una desventaja para el producto. Así es que hicimos una pausa. Y la respuesta es que queremos que Medium sea. Nosotros valoramos una imagen tanto como favorecemos una pieza de equipo. No, obviamente queremos que la gente escriba más y queremos que el valor de la imagen o que hay muchas cosas que hacen las diferentes personas. No queremos que esto lo haga todo. Es una decisión para cortar el código. Estas cosas que son bellísimas y la gente le dedica muchísimo tiempo. Y fue lo que hicimos y regresamos a la base, a los artículos. Y sacamos una plantilla sencilla para compartir sus historias. ¿Y qué tipo de historias queríamos que estuvieran? Era el mismo tipo de escritura. Nosotros no teníamos ninguna limitación con los medios. Y no importa lo que le pasa a la economía de los medios, la economía tradicional, nada va a detener que la información pase de los teléfonos, celulares a compañías, a startups, hasta internet. Y entonces, como Luis menciona, hay muchas mejoras por hacer en un medio en particular y cosas que Luis lo llama ideas. Y algunos ejemplos de estas ideas van a ser viewpoints o puntos de vista de lo que pasa en el día o qué pasa en el día ahora o en el pasado. A lo mejor es conocimiento que aprendimos sobre cómo hacer algo mejor. Y una historia que haga que la gente se ría o que tenga algún significado. O cosas que ustedes quieren, con las que quieren influenciar a las personas, más allá de los caracteres que influencian a la gente. Ese es el tipo de cosas que define las experiencias de los usuarios, la interfaz de los usuarios para Medium. Y entonces, nos dividimos en equipos, en varios equipos, cada uno de los equipos tenía un desarrollador de front-end, de back-end y un desarrollador o un diseñador. Y ellos tenían diferentes características. Y queríamos darle a cada uno de estos equipos un enfoque. No queríamos que ellos hicieran lo que ellos pensaban que era lo correcto, sino no queríamos inundarlos o sobrecargarlos con documentos o con cosas grandes de papel que les iban a decir exactamente qué era lo que iban a hacer. Queríamos que fueran parte de todo esto, una página que hiciera varias preguntas, que ellos pudieran escribir y leer. Y si les mandábamos un documento, si en páginas no lo iban a leer, dijimos, vamos a escribir cosas de para quién es esta página, qué problemas quieren resolver, qué ha resuelto, cómo sabemos que esta página es para este y este y este tipo de característico. Entonces, lo invitábamos y construimos más cosas y empezamos a refinar las cosas. Y esta es una iteración de cómo se veía el contenido. Claro que no tenemos que preocuparnos de diferentes contenidos porque tenemos que preocuparnos de los editores y traer grandes contenidos para escribirlo en esta plataforma. Este es un excelente ejemplo de algunas de las cosas que hicimos, de cómo iba a funcionar esta alimentación. Hicimos historias. Este es muy cerca de cómo se ve en Medium. Esta es una página de perfil. Esta es una página que tiene y postearon varias cosas en Medium. Puedes ver todo lo que él escribió. Y exploramos diferentes conceptos y escribimos, o acabamos teniendo un artículo más rico. Hicimos galerías. Podemos hacer notas en línea. Y alguna vez nosotros no abandonamos esta sensibilidad de escritura con colaboración. Implementamos algo muy ligero. No queríamos que los comentarios estuvieran abajo. Queríamos que la gente construyera lo que ellos pensaban que era lo correcto. Y la gente, cuando presentan a la gente, no solo lo está usando para hablar, que piensa que es grande o relevante en un párrafo en particular. A veces están señalando un error de ortografía. Empezar a usar esta herramienta como una herramienta de colaboración. A veces puedes usar una fotografía para ilustrar este punto. De hecho, están haciendo lo que les dijimos, con una herramienta que no estaba diseñada para hacerlo. Y estas son otras pantallas en donde la gente, cada vez de manera incremental, aumenta características para que la gente diseñe cosas más ricas sin agregar nada más. Si tenemos una lista, o si quieres notas a pie de página, o algún comentario. Lo más importante era la batalla. Cómo o qué tan rica es la característica para este producto y qué tan fácil es de usar. Y eso es lo que hace que se tenga un buen diseño, porque encontrar este equilibrio realmente es sumamente difícil. Y este es un excelente ejemplo. Y esto no es un buen diseño. Es demasiado complejo que lo avientas al usuario. Tienen que averiguar y a menudo no lo van a entender ni siquiera. Este es un video de un editor de medios. Y obviamente esta persona no lo entendió rápidamente. Pero ustedes pueden ver que no hay ninguna interfaz. Están creando capciones. Están trayendo imágenes. Están creando un artículo bello sin lo demás. De alguna manera señalaron que querían hacer un estilo de encabezado. Lo metieron en LinkedIn. Y de alguna manera llegaron arriba, lo publicaron y lo subieron a Internet. Y se tiene que recircular este blog. Vamos a tener un documento de Word. Es muy sencillo. Y ahora quiero hablar de cinco cosas que aprendimos el día de hoy. La primera de ellas es que la distancia es difícil. Y nosotros trabajamos mucho con gente que está en nuestro mismo país. Y está bien cuando trabajamos en un problema que está bien definido. Pero cuando estamos tratando de averiguar una plataforma de publicidad, un sistema y tu idea está cambiando a diario, tenemos que estar en una gran proximidad. Y por otras razones, el estar lejos de tu familia o amigos, para algunos es más difícil que para otros. Y el segundo es el uso, es el oxígeno. ¿A qué nos referimos? Que si no estás usando el producto, no estás entendiendo si está funcionando. Y el uso le trae vida al producto. Nos ayuda a aprender y nos ayuda a que crezca de la manera correcta en áreas. Y es muy difícil recordar. Muchas veces usa el producto cuando lo estamos construyendo porque tenemos una lista de un millón de cosas que queremos hacer. Y entonces es muy fácil olvidar o poner a un lado el uso real y enfocarnos en el diseño. Y una manera como podemos regresar es que nosotros le decimos a los diseñadores que tienen que encontrar dos box en el sistema por lo menos. Y lo tienes que poner y tienes que subir o postear una vez a la semana. Es muy poco de pedir para asegurarnos que todos usen el producto que estaban diseñando. Y este no es verdadero para todos, pero es verdadero para los perfeccionistas que quieren que todo esté perfecto antes de seguir adelante. Se está moviendo rápido y eso quiere decir que uno nunca va a estar satisfecho. El aprender a movernos más allá antes de que sean perfectas cuando son lo suficientemente buenas es importante porque nos permite enfocarnos en nuevas áreas que son más importantes en el inicio. Y eso no quiere decir que dejemos las cosas en bruto, pero que en siguientes liberaciones van a ser más pequeñas. Va a ser un ciclo de diseños y de alguna manera son cosas que en algún punto vimos. Y la penúltima, cuatro, el cambio, toma tiempo para materializarse. Algunas de las cosas que hicimos con Medium realmente no se entendieron. Conceptos como un editor sin interfaz o sin cobranza era diferente y no necesariamente lo iban a aceptar rápidamente. Pero estábamos aprovechando y teníamos que tener mucho cuidado porque estábamos aprendiendo en el camino y no teníamos que juzgar una idea inmediatamente. Teníamos que darle por lo menos que se rolara antes de que nosotros la tiráramos a la basura. Y esto a veces toma tiempo. Sin embargo, las cosas se tienen que matar y probablemente esto es lo más importante. Tenemos que matar ideas si no son buenas. Cuando yo digo nosotros podemos matar el 95% de lo que construimos en este producto, es verdad. Nosotros literalmente durante el 95% de las cosas las tiramos a la basura porque si no el producto sería un desastre, sería una porquería. Y yo creo que lo más difícil de matar una idea es que sabemos que lo que nos costó hacerla, la sudamos con dolor y con lágrimas. Y realmente muchas veces ya no tenía que existir, hubo un equipo que ni siquiera durmió toda una semana para construirla. Pero sabemos que si no es bueno por el producto lo tenemos que matar y probablemente es una de las reglas más importantes que aprendemos de ello. Y cómo ser un buen líder como Evan Williams no lastima. Él realmente tenía una buena perspectiva de que tenía que ser producto y no tenía miedo de que se tirara y se eliminara código. Y fue lo que hicimos. Y esa es la historia de Medium. Y muchísimas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!